Ok, 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 este es Prick, se lo sé y quiero cantarle un pedacito de algo que dice así Se montaba en su nube, en su nube voladora, anda Y cuando estaba bien chapetada, me la montaba toda hora Y por eso le digo, ya le voy en mani a la suera, le voy en mani, ni Ya le voy en mani a la suera, le voy en mani Y los sábados de peluque, de salida se arreglaba, anda Se iba pa' la miniteca, y conmigo se peluca va Y el vacilé se pega, desde que se pega, se pega, se pega, se pega, se pega Compa, ya le voy en mani a la suera, le voy en mani, ni Ya le voy en mani a la suera, le voy en mani, ni A la suera, a la suera, a la suera, le voy en mani A la suera, a la suera, le voy en mani, ni Soba que soba, esoba, 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 esoba Esoba, tú sabes como el Prick se lo sé y en la casa Rrrrraa